Me encuentro en los estudios de Dolphin TV, donde voy a hacer mi programa live. ¿Sabes cómo se llama el programa? Ven para acá. El Clan de la Comedia. Un programa por YouTube donde te vas a reír muchísimo desde tu casa. Solamente tienes que entrar a YouTube y suscribirte al canal Dolphin TV. Para que no te lo pierdas, dale a la campanita también. Un programa lleno de humor, con invitados humoristas. Y la conducción de una servidora. El Clan de la Comedia. Así que, nos vemos por ahí.